Desde laboratorios escondidos donde examinan los cuerpos de extraterrestres Hasta apariciones de criaturas peludas Estos son 10 aterradoras criaturas captadas sin cámara Número 1 Estas imágenes impactantes que estás viendo con tus ojos Fueron captados en el país de China Donde aseguran que se trataría de un dragón real Que emergió de los interiores de esta montaña Sea real o no, ya sabes que tú tienes la última palabra Número 2 Este hombre estaba bañándose en este lugar cuando se da cuenta de la presencia de una extraña criatura bajo el agua Muchos creen que es alguna criatura extinguida que volvió a la vida Pero dime, ¿qué es lo que crees tú? Número 3 Este hombre al ir a pescar se encontró con este aterrador animal Muchos señalan que se trataría de una mutación genética muy rara y extraña Mientras que otros piensan que esto es una señal del fin del mundo Número 4 Este hombre estaba haciendo unos trabajos cuando se encuentra con un enorme agujero en el suelo Pero lo más impactante de todo esto Es que asegura que al fondo de este agujero Se logran escuchar aterradores sonidos Número 5 Este video fue filmado en el país de Australia ¿Dónde este hombre se toparía con esta espeluznante criatura en medio de la oscuridad? ¿Crees que se trata de algún extraterrestre? ¿O piensas que este video es falso? No olvides que tú tienes la última palabra Número 6 Este video que estamos viendo es realmente perturbador Y es que este hombre estaba caminando por este lugar desértico Cuando al abrir un pozo de agua abandonado Comenzaría a escuchar gritos muy aterradores que venían del fondo de este pozo Pero esto no sería todo Ya que al acercar la cámara Se puede observar algunas luces blancas que se mueven ahí dentro Como si fueran de ojos de algunas criaturas que están ahí en el fondo ¡Hanullah! 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 Número 7 Este otro hombre estaba de camino a la playa Cuando se topa con este enorme animal Que estaba enroscado en esta columna de ladrillos Muchos que han visto este video Creen que se trata de alguna criatura marina Que se extinguió hace millones de años atrás ¿Pero qué es lo que crees tú? Número 8 Este video supuestamente Pertenecería a la NASA Donde se puede observar Un laboratorio Donde examinan los cuerpos De algunos extraterrestres Sea real o no Ya sabes Que tú tienes la última palabra ¡Hanullah! Número 9 Este hombre estaba caminando por el bosque Cuando en medio del camino se topa con esta misteriosa criatura peluda Algunos creen que es algún animal que se extinguió hace millones de años atrás Mientras que otros piensan que es un extraterrestre Número 10 Este sujeto captó el preciso momento cuando aparece la sombra de una criatura gigante Muy parecido a una persona en medio de estas casas Ya sabes que sea real o sea falso este video Tú tienes la última palabra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!